Bueno chicos amigos de mi canal, hoy en este video vamos a celebrar las fiestas patrias Y he decidido que para mis fiestas patrias me puse la polera de mi mínimo mardico para las fiestas patrias La mejor celebración, la mejor festividad del chile Y hoy en día estoy comiendo las empanadas de queso La comida más natural del mundo Y no mola, que opinas ¿Qué opinas para los fans sobre las elecciones que crees que es la mejor festividad del mundo o algo así? La mejor ¿La mejor de todas? Y también hicimos ya, en las fiestas patrias, también hicimos la parte de cortar la cinta chicos, miren Y aquí está la otra cinta La corté yo mismo con la tijera grande que deje por ahí luego Mira donde me llega Oh si, soy casi de tu tamaño Y también hicimos que para comer, además de comer empanadas, también comemos nachos chicos Sí, estas fiestas patrias son de las mejores Pero lo mejor chicos, es que las fiestas patrias también duran hasta el 19 de septiembre ¿Qué le gusta la catita? Hasta mañana duran ¡Uuuh! Ah, y además yo voy a... ¡Ahí está la catita! ¡Ay, que tenés de quitarse tu traje de whatsapp! ¡Ay, qué lástima! Y aquí también ahora vamos a mostrar la decoración Primero aquí tenemos la decoración Y luego aquí tenemos muchas pastillas Tenemos por ejemplo estas de acá Y esta es otra cinta que no la vamos a cortar exactamente Y como mostramos en el nuevo video, también vamos a mostrar las cintas que ya acabamos de cortar Y también tenemos el escudo de chile También tenemos el escudo de chile donde también los tenemos como adorno chicos Y también construimos un castillo medieval para las fiestas patrias Y lo pintamos con todo tipo de artistas que aquí ¿Ah? Mirá Oye, para este video de las fiestas patrias ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas patrias? Atulí, ¿cuántas tu respuestas? ¡Qué buena pregunta! A mí me gusta mucho tomar chicha Me gusta comer empanadas Pasarla bien, reírme Y elevar volantinas ¿Esto es tu favorito? Sí ¡Ah, ya bien! ¡Buenas respuestas! Y mami, ¿qué es lo que más te gusta de las fiestas patrias? A mí me gustan todas las tradiciones de las fiestas patrias Y lo que más me gusta es ver a mis hijos bailando cueca ¿Te gusta bailar cueca? Ya sé, buena respuesta Ver a mis hijos bailando cueca Ah, ya entendiste eso Y yo soy uno de ellos Mami, tienes la mucha suerte de tener un hijo muy famoso en internet Y ahora chicos, ¿qué hacemos para el video de las fiestas patrias? Adiós Bailar cueca Pues eso es lo que les gusta Yo creo que terminemos el video mañana con una buena cueca Ya chicos Y luego hacemos la segunda parte Chao chicos